¿Qué es la Ciencia de Castilla y León? Este es dos sencillas demostraciones, vamos a mostrar cómo se fabrican los cuchillos de piedra en la prehistoria y también vamos a hacer fuego. Y como no puede ser de otra forma, pues los niños están participando en estos talleres de una forma muy activa. Antes de comenzar a hacer los talleres lo que estamos haciendo es presentar lo que es el concepto ciencia, porque puede resultar un concepto un poco complejo para niños de segundo y tercero de primaria y se lo estamos intentando explicar de la forma más sencilla posible. Entonces les comentamos a estos niños y niñas que la ciencia es una forma de resolver problemas y lo estamos haciendo con el ejemplo de abrir una nuez. Entonces tenemos el problema científico de cómo abrir una nuez. Lo primero que tendríamos que hacer es observar cómo es la morfología de este fruto seco. Vemos que es esférico y que tiene una cáscara muy robusta. Lo que haremos será plantear hipótesis de cómo lo podríamos abrir. Pues lo podríamos abrir con la cabeza, aplastándolo con un martillo, con el teléfono móvil o con un instrumento metálico afilado. Y luego lo que hacemos es experimentar. Experimentamos cuáles son los resultados en cada uno de los procesos. Pues bueno, vemos que si lo intentamos hacer con la cabeza nos hacemos mucho daño en la frente. Si lo hacemos con el teléfono móvil romperemos el teléfono. Que si lo hacemos con un martillo la nuez quedará inservible para comer. Y veremos que la nuez sí que se puede abrir con un instrumento metálico afilado. Y lo más importante de todo, cuando hemos concluido que el instrumento apropiado es el metálico afilado. Lo que haremos será comentárselo a todos nuestros compañeros y compañías. Es decir, a toda la sociedad. Lo que viene a ser la divulgación científica. Lo que viene a ser la divulgación científica.